Bien, acá tengo una sesión de trabajo en donde voy a ilustrar cómo es que hago la edición de diálogos para un producto audiovisual. En este caso estoy editando un podcast que es una especie de drama, es un producto audiovisual narrado, es como una especie de audiolibro en donde voy a trabajar con diálogos, efectos, ambientes y música. Como primer ejemplo voy a ilustrar cómo estoy editando esta voz, explicando un poco lo que ya en clase lo he expuesto, el trabajo con Fade In, Fade Out y Cross Face. Por ahora voy a empezar explicando qué es lo que tengo acá en este canal de locución. Acá tengo una locución que ya está grabada. He insertado en el canal, en los insertos, un ecualizador. Voy a desplegarlo. Aquí está, aquí está el ecualizador. ¿Qué es lo que he hecho acá? Acá he reforzado frecuencias graves para darle un poco más de peso a la voz, no mucho tampoco. Y las frecuencias agudas para darle un poco más de claridad al diálogo, a la voz que estoy trabajando. En este caso, a más o menos los 100 Hz le he subido 2 dB. Y a partir de los 6.34 kHz he subido unos 2.7 dB de refuerzo en esa frecuencia. Seguidamente he comprimido. Es importante comprimir las voces cuando se va a trabajar con productos audiovisuales que van a ser emitidos. Y en general, cualquier cosa que contenga diálogos grabados debe comprimirse. Acá tengo el compresor propio que viene con el software de Pro Tools. El preset que aparece de buenas a primeras es bastante bueno. Tengo una relación de compresión de 3 a 1, un ataque de 10 milisegundos, un release de 80 milisegundos, un threshold de menos 12.5 dB. Esto también va a depender del volumen de nuestra región de audio, el volumen al que hemos grabado. Eso ya lo expliqué en un tutorial anterior. Hay que grabar con buen nivel de señal. Si no, vamos a tener más ruido que señal o nuestra señal puede saturar si es que nos excedemos con la ganancia. Acá lo que yo voy a ajustar va a ser el control de entrada, el nivel de entrada. Vamos a escuchar un poco de qué trata esto. El campo magnético de la Tierra, que es donde la fuerza magnética actúa, está relacionado con fenómenos naturales como la aurora boreal y la sorprendente capacidad de orientación de aves y mamíferos marinos durante sus largas migraciones. También es la causa de que una pequeña aguja imantada, suspendida en un hilo o flotando en agua, se oriente espontáneamente en dirección norte-sur. Esta aguja, ubicada sobre una rosa de los vientos, se convierte en una búlpura, un sencillo pero valioso instrumento que desde hace más de mil años sirve de guía a viajeros y navegantes. Hubo que esperar hasta el año 1600, cuando el médico inglés, William Gilbert, explicó el origen de la extraña directividad de la brújula. Gilbert, en su trabajo dedicado al magnetismo, de magnete, considerado por algunos como el primer tratado científico de la historia, demostró que el origen del fenómeno se encuentra en la propia esfera terrestre. Voy a hacer stop con barra espaciadora y voy a visualizar lo que he estado yo editando. Acá yo tengo una locución que está cortada, está siendo editada. Vamos a escuchar esto. El movimiento se produce a causa de la rotación terrestre, pero no es menos importante el movimiento de convección del metal fundido. Este se produce por la diferencia de temperaturas entre la parte más alta, en contacto con el manto y a 3.500 grados centígrados. Este se produce por la diferencia de temperaturas entre la parte alta, en contacto con el manto y a 3.500 grados centígrados. Y la parte baja, en contacto con el manto y a 3.500 grados centígrados entre la parte más alta, en contacto con el manto y a 3.500 grados centígrados. Este se produce por la diferencia de temperaturas entre la parte más alta, en contacto con el manto y a 3.500 grados centígrados. Ajá, acá yo he hecho varias tomas. Lógico, porque he interpretado el texto. Esta parte es idéntica a esta parte que está acá. Lógicamente, me parece que la parte que está bien es esta. Vamos a seguir observando. Ah, no. Aquí hay más retomas. Al observar estos waveforms, yo puedo deducir que estas son retomas. Vamos a escucharlas. En la parte... En la... Este se... Lógico. Al visualizar esto ya automáticamente uno entiende que son tomas en falso, retomas. Me parece que esta es la correcta. Este se produce por la diferencia de temperaturas entre la parte alta, que se encuentra en contacto con el manto y a 3.500 grados centígrados. Y la parte baja, también en contacto con el... Y la... Sí, esta me parece que es. Vamos a cortarla con la tecla B. Bien. ¿Y dónde estaba la parte anterior de ese texto? Me parece que acá. Este se produce por... Voy a hacer tap. Este se produce por... Ahí es, sí. Voy a hacer un pequeño truco. Voy a utilizar la tecla shift sin soltar y la tecla tap para seleccionar hasta el siguiente punto adyacente o el siguiente corte de edición. ¿Para qué hice esto? Para evitar hacer esto, ¿no? Agarrar, coger el mouse acá y acercarme acá. Porque la selección es inexacta, ¿no? Lógicamente, si no recuerdan el shortcut o el atajo de teclado, es más rápido coger el mouse y hacer la selección, ¿no? Y acá es shift sin soltar y tap. Un solo tap, nada más. Porque si siguen haciendo tap, van a seleccionar la siguiente y la siguiente región. Voy a regresar con alt tap. Ahí está. Nuevamente tap. Este se produce... Ahí está. Aquí, más o menos, aproximadamente. Reduzco. Y acá, sí voy a utilizar el modo shuffle, que como ustedes saben, es F1. Y acá le voy a dar delete. La región automáticamente se pega hacia el corte adyacente, ¿no? Este se produce por la diferencia de... Voy a explicar. ...de convección del metal fundido. Este se produce por la diferencia de temperatura... Ya, acá también tengo el sonido del cuarto, ¿no? Donde he grabado el estudio donde hago esto. No está todavía acondicionado. Es un espacio nuevo. Entonces, se nota un poco el sonido del cuarto. Es más, mi propia voz la están escuchando con un sonido de pseudo reverberación. Debido a que no tengo todavía aislamiento acústico acá en este cuarto. ¿Qué podemos hacer? Voy a utilizar el fade out y el fade in. Borro esta parte que no me interesa. Y acá, con la herramienta triple, que ya es F6 más F7, voy a crear un pequeño fade out. Acá y acá un pequeño fade in. Ahí está. Vido. Este se produce... Ahí está. Ha mejorado bastante. Ya no se siente tanto el cuarto. Al menos entre espacios de aire, ¿no? Entre espacios en blanco, entre la locución. Lógicamente, sacar esa reverberación va a ser bastante difícil a una locución que ya está grabada, ¿no? Pero como ejemplo sirve bastante bien. Acá también voy a aprovechar para hacer la misma operación. Selecciono acá. Dejo un pequeño margen acá entre la región de audio y el waveform para poder crear el fade out y el fade in. Acá hay un problema. Si un terrestre, si un terrestre, la locución se seca, se seca de golpe. La reverberación natural, entre comillas, del cuarto se va. Ah, entonces lo que puedo hacer es extender el fade out. Lo he hecho con la herramienta de recorte. Ojo, lo he hecho con la herramienta de recorte. Voy a hacer control-z para que puedan verlo mejor. Ahí está el fade out seleccionado. Y con la herramienta de recorte extiendo el fade out. Ahí está. Nuevamente escuchar. Se sigue secando. Hay que extenderlo más. Me parece que está mejor. Vamos a ver acá. Así es. Ahora con la herramienta F8, que es la herramienta mano. Doble clic. Y voy a ver las propiedades del fade. Acá yo voy a utilizar una curva logarítmica para poder desvanecer más rápidamente ese fade out. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la curva logarítmica? Esta es una curva lineal. Una curva lineal en donde el sonido se desvanece progresivamente y equitativamente durante todo el tiempo. Lo que yo voy a hacer es crear acá como una especie de panza. Una especie de depresión acá. Simple es agarrando la curva y clic sin soltar y jalándola para que forme la panza. Voy a hacer que el fade out tome una apariencia más logarítmica. Que el desvanecimiento sea más rápido. Nuevamente F7. Y ahí está. Ese es el resultado. A causa de la rotación terrestre. Mucho mejor. Y seguimos editando. Spot no quiero. Quiero modo slip. Ahí está. Nuevamente tab. Un poco de zoom. Este se produce por la diferencia de temperaturas entre la parte alta, que se encuentra en contacto con el manto y a 3500 grados centígrados, y la parte baja, también en contacto con el núcleo interno y a más de 6000 grados centígrados del núcleo del manto. Y a más de 6000 grados centígrados y a más de 6000 grados centígrados. Ya, aquí hay una toma intermedia entre una frase. Esto puede ser un poco difícil de editar a la primera. Vamos a ver. En contacto con el núcleo interno y a más de 6000 grados. Y a más de 6000 grados. Ahí está. Esta parte, este punto que está acá. Voy a ver si se puede hacer zoom. No, no se puede. Así sí se puede. Ahí está. Esta parte que está acá, es idéntica a este inicio de frase que está acá. Y a más de 6000 grados. Y a más de 6000 grados. Entonces, simple, agarro, cojo la región que no me interesa. F1 para asegurarme que estoy en el modo shuffle. Y delete. Y ya está. Voy a regresar al zoom original. Ahí está. Vamos a escuchar. Núcleo interno y a más de 6000 grados centígrados del núcleo externo. Ahí está. Aquí veo que hay una pequeña basurita. Este punto que está acá. Este punto. Baja. En contacto. Ajá. Es un sonido de lengua. Vamos a quitarlo. Ajá. Pasó algo que no quería. En el modo shuffle, la región retrocedió. Y no respetó el espacio de silencio que es muy necesario en este tipo de productos audiovisuales. Acá el ritmo de la locución es de vital importancia. Voy a hacer comanceta. Voy a pasar a modo sleep. Y acá recién voy a borrar lo que no me interesa. Fade out, fade in. Ya sabemos cómo hacerlo. Fade out y fade in. Y escuchemos. Baja. En contacto con el núcleo interno y a más de 6000 grados centígrados del núcleo externo. Por medio de corrientes ascendentes y descendentes, El metal líquido transporta calor desde el núcleo. El metal líquido. El metal líquido transporta calor desde el núcleo. Por medio de corriente del núcleo externo. Por medio de corriente. Acá me estoy mordiendo un poco la región. Así que vamos F6. Y extendemos el fade in. Ahí está. F7 nuevamente. Por medio de corrientes ascendentes y descendentes, El metal líquido transporta calor desde el núcleo. El metal líquido. El metal líquido. Ajá, acá y acá. Nuevamente F1. Y borramos región. Lleguemos el núcleo externo. Y descendentes y descendentes. El metal líquido transporta calor desde el núcleo. El metal líquido transporta calor. Aquí, toma. Acá, clic acá. Entonces, máxima atención a la secuencia de teclas que voy a presionar. Entonces, Shift para seleccionar. Alt para hacer el movimiento inverso. Y Tab para retroceder la selección. Ahí está. Entonces, Shift, Alt, Tab. Y acá en modo Shuffle. Y sigo editando. F2. Vente. El metal líquido transporta calor. El metal líquido transporta calor desde el núcleo. Núcleo interno hasta el manto. Para que se hagan una idea. El movimiento es similar al que puede producirse. El movimiento es similar al que puede producirse en el agua hirviendo en una olla. Al calentarse los metales fundidos aumentan de volumen. Y su densidad disminuye. El movimiento es similar al que puede producirse en el agua hirviendo en una olla. Al calentarse los metales fundidos en contacto con el núcleo interno aumentan de volumen. Aumentan de volumen. Aumentan de volumen y su densidad disminuye. Entonces haciendo. Y así voy a seguir editando este producto audiovisual. A ver, vamos a ver. Fundidos en contacto con el núcleo interno aumentan de volumen y su... Me parece que acá podría ir una mayor separación. Para darle ritmo a la locución. Contacto con el núcleo interno aumentan de volumen. Ya, aquí hay una respiración. Vamos a quitarla. Luego de editar todo este diálogo. Lo que vamos a hacer es agregarle música. Luego efectos. Luego lo vamos a mezclar. Y luego lo vamos a publicar. En los sucesivos tutoriales voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Núcleo interno aumentan de volumen. Doble clic con la herramienta F8. Y voy trabajando mi locución. Tales fundidos en contacto con el núcleo interno aumentan de volumen. Núcleo interno aumentan de volumen y su densidad disminuye. Bien, salvamos. Y ya hemos avanzado prácticamente la mitad. Y en otra ocasión seguimos. Nuevamente cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud al Facebook. Y nos vemos en clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!